Ah, flipiándome esta gente Es el bando corrupto Blanco, un DJ Benny Esta gente está que es un viaje Y tú quieres más tiraje, esa es la que hay Mátalos, mátalos, mátalos Mátalos, no te humillalos Mátalos, mátalos, mátalos Mátalos, no te humillalos Aguanta a todo lo que venga Bobolón por querer ser tan bocor Que no es lo mismo llamarlo que verlo venir Ahora soporta la presión Aguanta lo que venga Bobolón por querer ser tan bocor Que no es lo mismo llamarlo que verlo venir Ahora soporta la presión El tal polaco ese sí que es raro Y los comentarios le saldrán bien caro Aguanta mía que no estar bien pegado Por eso de mi bachín está bien agarrado Siempre habla el que menos puede Y me asegura de que ni un diente le quede Pa' como el cuerpo ese está guillao de vapor Por eso es que lo tiro por el piso como un trapo Te considero un pedazo de mierda O mejor dicho un cero a la izquierda Yo te lo digo pa' que te dejo un flejo Y para terminar hoy este consejo cante loco Mientras tú sigues en el viaje Yo te paso por el lado con un chorro de guerlas Y no diste ni el senaje Aguanta todo lo que venga Bobolón por querer ser tan bocor Quiero lo mismo llamarlo que venlo venir Para soportar la presión Aguanta lo que venga Bobolón por querer ser tan bocor Quiero lo mismo llamarlo que venlo venir Para soportar la presión Bobolón por querer ser tan bocor Tú sabías que era el banda que rostro cante loco Tripeándote con Benny Guatacuba ¡Ahhh! 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 ¡Ahhh!